Son los grandes momentos los que nos permiten demostrar la fuerza de nuestro carácter. Carácter que en SAMI forjamos día a día para enfrentarnos a las dificultades con responsabilidad y asumir con humildad nuestros logros. JOS 2023, Fiera Milano, abre sus puertas en Rho, presentando un nuevo desafío por superar en la exposición internacional más importante dentro del sector. Todo nace en satisfacer los deseos de nuestros clientes, idear, diseñar, crear y posicionarnos en el mundo con el mejor de nuestros servicios. Por ello, redoblamos esfuerzos y reinvertimos en crecer para afrontar con garantía las exigencias que se presentarán en esta próxima década. Anche quest'anno siamo presenti qui a JOS 2023 e non trovo occasione migliore per poter ringraziare tutti i nostri clienti per la loro fiducia e la nostra rete agenti per il lavoro svolto, permettendoci così di consolidare questa realtà. Oggi qui a JOS vorremmo presentare alcune novità, dei nuovi tagli di precisione per la gamma d'Italia Verdure, la tecnología 4.0 per le macchine sottovuoto e delle soluzioni per la cucina digitale di Jambi Digital Kitchen. Noi siamo qua, vi aspettiamo numerosi. JOS Milan 2023, encantado de saludarles. Aquí estamos compartiendo con nuestros clientes, con nuevos y viejos clientes que nos encontramos en cada edición y que estamos encantados de saludarles. De compartir el corte delicato, un corte versátil, divertido, innovador, único, único de Samyck y que la verdad es que la gente lo ha aceptado y le ha gustado muchísimo. Una vitrinita nueva llena de verduras, ¿qué podio decir? Encantado una vez más de estar aquí en Milan 2023 con toda esta gente maravillosa y con muchísimas innovaciones. Así que es que ricasco y aquí estamos. No existen equipos sin líderes, ni líderes sin estructura y juntos imaginamos el futuro de Samyck orgullosos por pertenecer a un proyecto comprometido con nuestros distribuidores y usuarios, sin olvidar el compromiso de seguir siendo, como ayer, hoy y mañana, la elección acertada. ¡Gracias!